En este nuevo proyecto Con los chicos con sabor Para todo el Perú Si señor Corazón, corazón, corazón abandonado Déjenme tranquilo, que me estoy tomando un trago Corazón, corazón, corazón abandonado Déjenme tranquilo, que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero dejalá que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero dejalá que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón abandonado Si no sabe quién se va Tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón abandonado Y no sabe quién se va Tu recuerdo me ha dejado Rico Así Esto se llama En mis corazones pasionados Y cuando sigas con sabor Yo te di, yo te di Yo te di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado mucho lito Yo te di, yo te di Yo te di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado mucho lito Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero dejalá que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero dejalá que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón abandonado Si no sabe quién se va Tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón abandonado Si no sabe quién se va Tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón abandonado Si no sabe quién se va Si no sabe quién se va Tu recuerdo me ha dejado Manciclub Viva Berlín Viva Berlín Para mí